Creíamos que prácticamente teníamos todos acordados ya hace unos 10, 15 días cuando desde Cámez nos entrevistamos con el nuevo secretario de la Nación de Comercio, el secretario Han, y bueno, estaban acordadas las cosas y teníamos entendido que íbamos a empezar el 1 de julio, o sea en la fecha, y sorpresivamente el boletín oficial lo publicó ya hace una semana con las nuevas tasas que van a regir para el programa, por lo menos para esta instancia. Ha habido una necesidad de acceder a esto, porque no podemos ser indiferentes a lo que es la realidad financiera del país, las tasas están volando, los bancos no querían repetir el programa A12, hubo que pelear mucho, y bueno, se formó una nueva reunión y con la sorpresa de que ahora la prórroga de este A12 en principio va a ir hasta diciembre del 2023, o sea tenemos un año y medio asegurado de A12, con las variantes que puedan surgir en el medio. ¿Cuáles son los valores actuales y si se han incorporado rubros? Se incorporaron algunos rubros, pero los valores actuales van a diferir entre un 8 y un 11% en el total de la operación, lo cual va a subir un poquito el monto, pero tengamos en cuenta que el mismo producto comprado con las financiaciones normales, tarjetas no bancarias y demás, tiene una diferencia que ronda del 40 al 50% más el valor de una cuota, con lo cual esto sigue siendo un instrumento muy valioso para el comercio, tiene que saber también la gente que hoy el rubro de A12 abarca un abanico infinito de cosas, el rubro que se incorporó ahora fue perfumería, que no estaba, ¿no es cierto? Pero, qué sé yo, tenemos servicios técnicos, neumáticos, GNC, respuestos de autos, instrumentos musicales, computadoras, artefactos de iluminación LED, bueno, perfumería, maquinaria y herramientas, equipamientos médicos, cuidado personal, servicio de eventos, reparación de autos y motos, balnearios que vienen, instalación de alarma aquí para agua y gas, ¿no es cierto? Baterías de cocina, cursos para idiomas, informática, eventos culturales, esto en resumida cuenta, ustedes habrán visto que allí no nombré un rubro, que son los celulares, eso sigue todavía restringido porque el programa, la esencia del programa es favorecer la producción industrial nacional.